Este día, sábado, 16 de febrero, se va a celebrar la edición número 22 del Festival de la Ciruela de Cuadro Venegas. Es un festival que ha organizado tradicionalmente el Club Social y Deportivo del Distrito de Cuadro Venegas. En esta ocasión, el festival va a estar coproducido entre el Club Social y Deportivo de Cuadro Venegas con la Municipalidad de San Rafael. Nos parece que es un evento importantísimo que acerca un montón de vecinos del distrito y de todos los demás distritos y de nuestra ciudad. Y por qué no de otros departamentos, a encontrarse con artistas sanrafaelinos, artistas que nos visitan también. Es un evento cultural, así que invitamos a todos a partir de las 21 horas, este sábado 16, al Festival de la Ciruela de Cuadro Venegas. Invitarlos a todos este sábado 16 a la edición número 22 de nuestro festival. Y bueno, tenemos muchos artistas locales, el grupo Los Tovares, Los Jarilleros, Manuel Contalva, Eber Garro, que es un solista del lugar de Cuadro Venegas. Tenemos las actuaciones especiales de la gente del Salitral, los del UEME y cerramos con un baile familiar con Chiche y sus bandidos. Tenemos patios de comida, el precio de las entradas muy accesible, 80 pesos anticipadas hasta el día sábado en la mañana y 100 pesos en el lugar del evento. Esperamos que toda la gente de Cuadro Venegas y San Rafael nos acompañen en este evento que hacemos para poder seguir adelante con el proyecto de nuestro club. Y bueno, y a todos los turistas decirles que también están invitados a pasar una buena noche y a disfrutar junto a toda la población. Quiero invitarlos a la comunidad de Cuadro Venegas y al público en general de San Rafael, turistas, vecinos de otros distritos, a compartir el 22º Festival de la Ciruela, que se organiza en el Club Cuadro Venegas, un evento que históricamente se caracteriza por un hermoso evento donde la familia puede venir y disfrutar de espectáculos artísticos de primer nivel y de comida tradicional. Esto es un esfuerzo que los dirigentes vienen haciendo históricamente y bueno, invito a la comunidad a participar porque la verdad es que no tenemos muchos eventos culturales como este en el distrito y es una buena oportunidad para disfrutar. Los esperamos este día sábado 16 a las 21 horas en el Club Cuadro Venegas en la ruta 144, kilómetro 672. Muchas gracias.